Mi hermana está a punto de llegar a la casa Vamos a hacer lo de maquillar Lo de que me va a maquillar Pero Ella está molesta conmigo Porque no lave los platos Entonces Cuando ella llegue Le voy a decir que se quede aquí Mientras que yo voy a lavar los platos Porque ella me pidió Ella quiere que yo en extendible lave los platos Para hacer la aspiradora en la casa O sea, ella cree que Si quiero que ella me ayude Yo sé que si yo le digo a ella que vamos a hacerlo Maquillándome aquí, ella me va a decir que primero Tengo que lavar los platos Entonces pues ¿Qué frujera a lavar los platos? Yo creo que lo peor que a mí, lo que yo más odio es lavar platos No sé por qué, pero me da tanta frujera A lavar platos ¿Lava los de estrés? Tú eres el hombre de la casa Sí, pero No tengo No tengo poder No me dan No me dan el poder Que yo debería tener en esta casa Los hombres no suben ni pa' mierda Luna, ¿por qué dices eso? Tú estás diciendo eso Porque no lavo los platos Pero ¿Tú quieres saber quién es la que La que La que limpia todo aquí? Bueno, la baneé Charly, no la baneé Tranquilo, Charly ¿Por qué te da tanta rabia? Déjala, déjala ¿Tú quieres saber quién es el que da la plata Para que esta casa siga en pie? O sea, piensa en eso Piensa en eso Yo no lavo los platos Pero doy dos mil dólares al mes Para pagar la renta ¿Qué prefieres? ¿Que lave los platos Y que no dé la plata? ¿O que dé la plata Y no lave los platos? O sea, escoge tú Las mujeres también Bueno, serán las mujeres en tu casa Porque las mujeres en mi casa no No, mentira Mentira, muchachos Mi mamá es la que da más Mi hermana y yo damos lo mismo Pero yo lavo los platos también Yo lavo platos Sino que ya tienen que entender Que yo he estado en stream O sea, yo tengo un problema Porque nosotros tenemos Mira, nosotros aquí tenemos en mi casa Días para lavar los platos cada uno A mí me tocan los lunes y jueves Creo que son Pero yo he estado en extendible Por seis días Pero ella tiene que entender Que yo todos los días estoy ocupado O sea, ella como hermana Debería entender Mi punto de vista Y debería hacerse cargo De la casa Mientras que yo estoy ganando dinero Para nosotros Para no sobrevivir Son muy O sea, yo le digo Yo las mujeres siempre las voy a respetar Y siempre las voy a tratar como princesa ¿Saben por qué? Por mi mamá y por mi hermana Bro A mí como mi mamá me ha tratado en toda su vida Y como mi hermana me ha tratado O sea, eso me ha hecho apreciar Las mujeres en sí O sea ¿Te puedes decir? Trata Trata a las mujeres Como te gustaría que trataran A tu mamá y a tu hermana Bro, ya subimos a cuarenta Mi hermana ya debería estar por venir No la he llamado Porque ya sé que ella está Súper molesta conmigo Mi hermana está Que me mata ahorita Porque no he lavado los platos Pero le voy a preguntar A ver si viene Me va a regañar seguro Lo más probable Hola ¿Qué quieres? ¿Qué haces? Me buscan aquí Que está saliendo de trabajo Vamos a hacer lo del stream Que te dije hoy No sé, Samuel Estoy molestada contigo No, pero ya Yo voy a hablar las cosas ahorita Ahorita Ahorita, literal Y ni siquiera sacaste la basura ¿Cómo que no la saqué? La de la cocina estaba ahí Las cajas de pizza estaban ahí ¿Qué sacaste? Ah, se se me olvidó Es que llegué tarde No, literal Samuel Hablamos después cuando llegue a la casa Pero si lo vamos a hacer Porque necesito saber Para seguir Si vamos a hacer el stream juntos Que la gente estaba esperando eso No sé, Samuel No sé No sé, de verdad Literal No tengo ganas de hacer nada contigo Porque me molestó Cuando iba a ir a la cocina Y estaba todo ese reguero ahí igual Lo siento No lo sientes No, yo lo voy a hablar Yo voy a hablar ahorita Ahorita todo eso Y pásale una Aspiral El pasillo de arriba Ok Ok, bye Bye Yo sabía que iba a estar bonita conmigo Pero bro Me odio Yo odio lavar platos Pero qué fastidio Yo te lo juro Que cuando yo sea Yo te lo juro Que si yo en el futuro Soy millonario Yo en mi vida Voy a tocar otro plato Yo te lo juro Que yo llego a ser millonario Y en mi vida Me van a ver tocando Algún tipo de plato Yo llego a tocar un plato Y te lo juro Que me mato ese día Yo no sé Por qué le tengo Tanto odio A los platos Yo no tengo problema Con barrer Bueno, sí, también Con todo Pero lo que más me odio Es lavar platos No sé por qué Yo odio tocar un plato Y que el agua me toque las manos Y yo tener que echarle jabón Odio todo eso No, literalmente Yo uso puros platos plásticos Bueno, en mi casa Se usan casi siempre Platos plásticos Y yo odio Porque yo uso Todo plástico Ustedes me ven Puro Yo intento usar Todo ¿Cómo se dice? Platos plásticos Vasos plásticos Cubiertos plásticos Que no tengo que levar nada Que todo vaya para la basura Pero la cosa Es que después Me tengo que lavar Las ollas Dios mío A mí me dejan Unas ollas Ahí abajo Literalmente Que tenía grasa De pollo De puerco De hace cinco días Y eso está todo pegado Y la única manera De hacerlo Es metiéndole la esponja Pero Uy, no, no, no Me da tanto asco Sí, pero me dejan Esas ollas Todas podrías Ahí Y lo peor Es que después Llega mi hermana Y sé que A veces es que Es lo peor Mi hermana A veces llega Porque ella tiene Su plato de comida Del trabajo Lo trae Lleno de huesos De pollo Me lo tira ahí A mí me toca Entonces botar la basura Y yo le digo Bro, bota la basura Antes de dejar el plato En la mano Oh, se me olvidó Ella deja todo eso Con plato Y a veces no Ay, tenía un plato De hace cinco días Que se me olvidó aquí Lávalo Bro, y eso huele Tú abres Tú abres Tú abres el plato Y se huele a mierda Totalmente Parece veneno De rátaro Ay, Dios Qué asco ¿Había mayor que tú? Sí, pero Abigail Tiene 23 Bueno, no te merecen Bro, a mí no me aprecian Yo siento que a mí En esta casa No me aprecian O sea No aprecian Yo siento que Yo siento que mi hermana No sabe Quién es su hermano En serio O sea, yo creo que Cualquier otra persona Desearía tenerme Con mi hermano Pero En este momento La gente no aprecia No me aprecia O sea Imagínate Tener el Tener el peso De ser el mejor hermano De toda la familia O sea El hermano más gracioso O sea Imagínense Ustedes irse a un viaje Y que no esté yo El viaje es súper aburrido Pero mi hermana lo sabe Mi hermana siempre me dice La única razón Por la que los viajes De nuestras familias Son más divertidos Es por ti Porque Dios mío Tú me haces reír por todo Mi hermana se ríe De todo lo que yo digo Mi mamá y mi papá Pero yo soy el payaso De mi casa Si yo voy a un viaje Ese viaje va a ser gracioso Porque estoy yo Y no aprecian eso O sea Yo siento que Por el don que me dio A mi Dios De ser gracioso Ellos deberían Lavar los platos por mí Imagínense Una casa tan aburrida Donde puedas llegar a la casa Y no tengas Un hermano que sea gracioso O sea Imagínate Que todos tus hermanos No sean serios Y llegas a la casa Y ninguno cuenta un chiste Ninguno te hace reír Pero qué aburrido Sería esa vida O sea Entiendan eso Necesitas meterle A los clips De TikTok en YouTube Bro Tengo que meterle A todo Pero estoy triste En serio Porque no me aprecian Mi mamá Ustedes saben Qué es lo que mi Bro Cuántas veces a mí Mi mamá me pegó Cuando era pequeño Una vez mi mamá Me reventó la boca En un ascensor Con el anillo Que ya tenía Yo le grité así ¡Suéltame! Me dio tan duro Que me rompió la boca De una vez Y no Esas son cosas Que yo recuerdo Yo digo Wow Acabaste de golpear A un futuro streamer De Twitch O sea No se dan cuenta De esas cosas O sea Tú no sabes A quién acabaste de golpear Ahorita mi mamá Ve el pasado Y dice Wow Yo acabo de golpear Al número uno De todo petare No puedo creerlo Mi mamá no tiene poder Esas cosas Uno tiene que saber Hacerlas ¿Sabes? O sea Ustedes entienden eso Uno no sabe El futuro de los demás Bueno Por eso tú nunca Puedes mirar feo A una persona A menos la conozcas Bueno Tú no sabes Si tú conoces a alguien En la calle Y lo ignoras Y termina siendo El dueño De todo el centro comercial Como la nanita De TikTok Todo el mundo Siempre la trata mal Ella estaba riendo normal Y de repente Todos la insultan Y no se dan cuenta Que ella era la dueña De la compañía O sea Esas cosas Esas cosas Hay que entender No me ignoren A mí Y no me traten mal Porque ustedes no saben Si yo en un futuro Puedo ser el dueño De la compañía ¿Quieren? ¿Leslie te habla? ¿Leslie está aquí? Uy Leslie Ok 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 Solo quería ver Cómo lavas los platos No Pero miran esto Estas son las cosas Que yo digo Estas son las cosas Que yo digo Bro Las mujeres No quieren apreciar Lo físico Y lo Lo de adentro De uno Si no te quieren Hablar lavando platos O sea Tú aquí queriendo Utilizar todo Y Para nada ¿Qué técnica Usas para los platos? Las técnicas Son muy sencillas Echas agua Y lo pones a dormir Sin jabón Para que no pierdas tiempo Pues yo les voy a decir algo Ustedes quieren saber La razón por la cual Yo Odio tanto Lavar platos Y les voy a decir la razón Es que yo estoy Traumado con los platos Y no estoy jodiendo con eso O sea Yo estoy traumado Con los platos Yo tengo un trauma Cuando yo trabajaba En la cocina No sé si muchos saben Pero yo trabajaba En una cocina Cuando hace como Tres años Dos años Y yo empecé Como dishwasher El peor trabajo Que vi Que tuve Y fue horrible A mí me mataban O sea La cantidad de platos Que a mí me daban Era una cosa demasiado loca Pero yo te lo juro Que yo nunca había visto Tantos platos En mi vida Al principio Cuando llegué Y me dijeron Bueno Estás en tu estación Era un pequeño lugar Con barizantes lavaplatos Mangueras Las cosas Y yo bueno Está bien Todo sea por tener dinero Normal Pero tú la verdad Te mandaban los platos Yo dije ¿Sabes qué? Me mandan los platos La uno así rápido Apenas me lo tiran Y así no se me acumulan Yo dije Bro este trabajo No está malo No, no, no Eso fue lo que yo creí Eso solamente fue el primer día Después de eso Samuel Venga a ayudarnos Acá en la cocina Ok Yo no en la cocina Todo el día en la cocina Pero adivinen qué Nadie lavaba los platos Por ese tiempo Después Eran las 11 de la noche Y vamos a cerrar Ok A todos a su casa Todos limpió sus estaciones Todos a su casa Samuel Vete a lavar los platos Yo entraba ahí Eso no lo podía creer Eso eran montañas Montañas De ollas Platos Vasos Pero montañas Bro O sea Era una cosa demasiado loca Lo que yo estaba viendo Era montaña Literalmente de platos Y bro Duré a 3 horas Lavando platos Y no paraba No paraba eso Y yo quedaba Yo estaba llorando Mientras que lavaba los platos Y no podía No podía más Y yo después de eso Dije más nunca En mi vida voy a lavar De un plato Que traumaba de por vida Bro Y yo estuve en ese trabajo Casi un año O sea Un año Lavando platos Igual así Canta mientras lava los platos Les diríamos Hacer algo Porque nos salimos Nos tomamos un café Y mientras nos tomamos un cafecito Te canta una canción En persona Mete los platos al inodoro Yo creo que me va a tocar Me va a bañar con los platos Bro Si literalmente ahorro agua Meto todos los platos en la bañera Me baño con los platos Y de una vez ya Me baño y lavo platos al mismo tiempo ¿Sabes? Si se acaba el extendible Hoy ¿Cuándo haces otro stream? Bueno No sé cuándo Porque Ya tengo una cita con Leslie Entonces Primero tendría que salir con ella ¿Sabes? Y pues después de eso Pues Ahí puedo ver Cuando aprendo de nuevo Bueno eso Mira El tema es que se pierde un mes más ¿No? Yo creo que no me iría por tanto tiempo Oye vamos a lavar los platos en el stream Que no es que Bro la verdad te lo juro Si se lo juro No son muchos platos Son como tres platos que hay ahí O sea también eso Que mi hermana Mi hermana no los lava por ¿Cómo se dice eso? Por egocéntrica Porque Porque son como tres platos que hay ahí Porque yo no he comido Ustedes me han visto Todo lo que yo he comido Ha sido comida que yo he pedido por DoorDash Y entonces Pues comida delivery Entonces obviamente no son No son platos que he hecho Mañana ya te llevo a tu casa Y sé que tendrás las dos almohadas Donde desahogarte Ay no Es que las dos Esa es buena Esa es buena Esas almohadas Son ricas para dormir Voy a lavar los platos Bro Ay que ya viene ahorita Pero es que Me te lo juro Que tengo demasiada Vamos a hacer algo Si alguien me da una mil bits Lago los platos Sí ¿Qué? 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 ¿Qué?